Pasaron las audiencias públicas, ahí más o menos nos enteramos que iban a venir incrementos. Bueno, como sabe, usted sube absolutamente todo, los servicios públicos no quedan afuera. El tema es que ya son oficiales, ya fueron publicados en el boletín oficial y vamos a contarle en este bloque, en el móvil en vivo, cuáles son los aumentos que nos van a impactar en el bolsillo. Sebastián Guayburo, qué tarea, ¿no? Qué tarea, Dani, así es. Gracias, lápiz y papel para aquellas personas que nos estén mirando en el día de hoy. El boletín oficial de la provincia de Mendoza oficializó a partir de diferentes decretos aumentos en servicios públicos. Para todos ellos ya se había realizado audiencia pública en donde los actores de cada uno de los sectores habían presentado sus estimaciones de retraso de los costos. Obviamente que siempre hablamos de este efecto que tiene la economía argentina y que hace que cada vez se complejice más cualquier tipo de tarifa. No solamente la de la luz, la del gas, sino el resto de las tarifas en nuestro país. El efecto inflacionario. Uno de ellos, de los aumentos que se ha publicado en el día de hoy, es el del agua. Y aquí nos vamos a ir apoyando en los machetes. Lo vamos a presentar en la siguiente placa. Hablamos acerca del aumento que se espera para el servicio público, para la tarifa del agua. Específicamente a partir de hoy, un 35,5% de aumento. Pero habrá un segundo aumento dentro de algunos días. Específicamente a partir del 1 de enero del próximo año, 24,38% de aumento, pero sobre ese valor vigente. Es decir, ya con el aumento que rige a partir de hoy. El total da un cálculo aproximadamente 60%, un 59,88% de aumento del agua a partir de enero y a partir de hoy, recordamos, un 35,5%. Pero decíamos, no es el único servicio público que va a aumentar a partir del día de hoy. Porque uno de los más complejos, hay que decirlo, se trata de la tarifa eléctrica. Los tres famosos componentes, así es. Tiene un componente que depende, o que siempre decimos un componente provincial, que es el valor agregado de distribución, pero también tiene un componente a nivel nacional, el costo de distribución. Lo cierto es que aquí va a confluir una realidad. Y es, por un lado, el aumento que se ha habilitado a partir del día de hoy, pero también la quita de subsidios que se viene realizando de forma paulatina a nivel nacional, y de esa forma va a confluir, y por eso es que el usuario va a notar un aumento mayor al que podríamos decir que es el del boletín oficial del día de hoy. Estamos precisamente... Claro, no todos, obviamente hay un montón de mendocinos que acceden al subsidio, SEBA, ¿no? A partir de que se inscribieron en la página y que daban, digamos, con los requisitos para poder contar con este beneficio. Así es. Si habitualmente nosotros intentábamos explicar los aumentos a los usuarios de la luz o eléctricos a partir de las categorías R1, R2, ahora también le vamos a tener que sumar los N1, N2, N3, según esta segmentación que se hizo a nivel nacional. Por lo cual, evidentemente, más allá de que la placa pueda hablar de un porcentaje, es necesario entender estos porcentajes. Por eso vinimos aquí al ente regulador eléctrico. Andrea Moyano nos va a ayudar a entender esta maraña que poco a poco se va complejizando a partir de estas políticas que tienen que ver con intentar morigerar los efectos de una economía que tiene un flagelo de fondo, que es la inflación. ¿Cómo podemos entender? Primero que nada, qué es lo que se publica hoy y cómo se va a sumar en la factura otra realidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy está publicado en el boletín oficial el decreto 21.17, el cual a partir del día de la fecha empieza a regir el valor agregado de distribución, que es lo que cuesta a los mendocinos llevar la energía para distribuir. En ese sentido, tal cual habíamos expresado en la audiencia pública de septiembre, recuerden que es un aumento aproximado del 13%, y esto también lo vamos a dividir en los usuarios residenciales. En los usuarios residenciales, acuérdense que esto sí está en función de las categorías, estamos hablando de R1, R2 y R3, R1 hasta 300, va a tener un aumento aproximado del 12%, estos son 164 pesos mensuales que van a tener, después está el R2, que son aquellos usuarios con desde 300 a 600 que están consumiendo, ellos van a tener un aumento promedio del 13,5%, estos son aproximadamente 454 pesos mensuales, y vamos a tener los R3, que van a tener un aumento aproximado de 959 pesos mensuales en su boleta. Recordemos que los R3 son los de mayor consumo y que son los que menos tenemos acá en la provincia, estamos hablando de alrededor del 20% de los usuarios. Decimos que esto se suma a la quita de subsidio a nivel nacional y por eso el costo de abastecimiento tendrá una realidad distinta. Claro, el costo de abastecimiento que fue ya instrumentado y regido a partir de la resolución de la Secretaría de Energía a partir del 1 de noviembre y hasta el 30 de enero, habla ya de una quita de subsidio, sobre todo para, seguimos hablando de residenciales, acuérdense que los residenciales estaban categorizados en N1, N2 y N3, los usuarios residenciales N2, que estamos hablando del 57% del padrón, ellos no van a tener ese incremento, los N3 no van a tener incremento con el consumo de hasta 400 kilowatts mensuales, y los N1, que son los usuarios con mayores ingresos en el hogar, van a tener un aumento aproximado de el 12%, entre el 12 y 14%. Estamos hablando de, ahí empieza a jugar si siendo N1, está en R1, R2 o R3, para los R1 que sean N1, estamos hablando del 27% del padrón, va a ser un aumento aproximado de final, o sea, entre el valor agregado de distribución y el costo de abastecimiento de 320 pesos mensuales, si estamos hablando de N1, R2, vamos a tener un aumento aproximado en promedio de 900 pesos mensuales, y si este usuario N1 es R3, va a tener un aumento aproximado de 1.800 pesos mensuales. Siempre hablando de N1. Siempre hablando de N1, o sea, los usuarios de mayores ingresos. Imagino muchas personas que están viendo esta noticia con algo de temor, porque son de bajos ingresos, y tienen tarifa social. ¿Hay aumento para ellos? Para ellos no, que son los categor... Perdón, está el valor agregado de distribución, sí está, pero los que tienen los usuarios con tarifa social están categorizados en N2 y siguen gozando de los mismos beneficios de la tarifa social. O sea, que recuerden que el consumo hasta 300 está subsidiado en el 50%. Perfecto. Y para la gran mayoría, que es el N2, ¿qué es lo que sucederá? Vuelvo a repetir, entonces, para el N2, para todos los N2 que están en el 54%, el único incremento en promedio que tendrán es solamente el valor agregado de distribución, que estamos hablando entre un 12 y un 15% de acuerdo a su consumo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Obviamente deberemos tener en cuenta casos que se van a dar, muy puntuales, que tienen que ver con aquellas personas que tengan una alta demanda eléctrica, que superen topes, que estén catalogados en N1. Seguramente van a surgir boletas que serán casos puntuales con sumas que quizás sorprendan. Pero también vamos a tener otras realidades en donde habrá personas a las cuales se las contemplará en alguna de todos estos apartados que tienen que ver con la vulnerabilidad social. Tarifa eléctrica que poco a poco se va complejizando, como bien decíamos, desde los mismos anuncios que se hicieron a nivel nacional cuando se habló de segmentación de usuarios y la complejidad que eso acarreaba, Dani. Ya lo creo, Seba. Bueno, y no es lo único que va a aumentar. Vamos a hablar también del transporte y empezando por taxis y remises que ya tienen autorizado un incremento superior al 38%. Así es. Aprovecho a decir algo que aquí desde LEPRE me apuntan y que piden que recalquemos es que sigue abierto la posibilidad de solicitar la no quita de subsidios. Y se puede hacer vía web. Está vigente y se puede realizar a través de internet. Como bien decías, Dani, seguimos con esta seguidilla de decretos. Hablamos de lo que sucede con taxis y remises. La situación en ese caso es específicamente la de un promedio de 38,6% de aumento, pero se suma a lo que ya se había habilitado el 9 de junio pasado de un 41% de aumento, porque en el caso de taxis y remises las actualizaciones son semestrales. Cada 6 meses se realizan. Y llega luego de una audiencia pública en donde también se ha hecho un estudio de actualización de costos. Básicamente lo que sucede con la bajada de bandera y la ficha se debe dividir entre lo que sucede en el Gran Mendoza y lo que sucede en el resto de los departamentos. También si es de día o si es de noche. Si es de día, estamos hablando de una bajada de bandera de 172 pesos, mientras que 206 tiene un costo durante la noche. Y en el resto de la provincia estamos hablando de 191 pesos y 229 pesos la bajada de bandera respectivamente. Eso sucede en cuanto a taxis y remises. Pero también habrá aumento del boleto de colectivo, algo que ya había anticipado el gobernador Rodolfo Suárez y que hoy se han dado a conocer las fechas específicamente de cuándo va a ser. A partir del boleto de colectivo, a partir del 1 de diciembre pasará de 40 a 60 pesos. Allí tenemos un primer 50% de aumento. Y luego el 15 de enero será de 60 a 70 pesos y allí se totaliza el 75% anunciado por parte del gobierno provincial. Desdoblado el aumento del boleto de colectivos. Esto es lo que sucede, pero también hay que tener en cuenta que hay boletos de media y larga distancia. Van a tener unos días todavía que esperar los usuarios de colectivo para saber cuál es el caso, por ejemplo, de un recorrido en Mendoza-Tunuyán o Mendoza-Saint-Martín, que poco a poco con el correr de los días se va calculando, pero básicamente es un aumento proporcional. 75%. Primero un 50% y el resto, el 15 de enero, otro 25%. Esa es la situación. Estuvimos en el EMOP, Dani, hablando con Jorge Tevez. Entonces, él desglosa esta información y da algunos detalles de cuál es la situación de fondo que hay detrás de estos aumentos. Lo escuchamos. A 60 pesos a partir del 1 de diciembre y a 70 a partir del 15 de enero. Para la media y larga distancia también 60, en los tramos más cortos, y 70 a partir de enero. En el caso de la media y distancia, ahora la Secretaría de Servicios Públicos con el decreto que ha sacado el gobernador, tiene que elaborar el cuadro tarifario de los distintos tramos. Esto siempre tarda un poco más. Eso se demora una semana, dos semanas aproximadamente y ya estará en conocimiento de la opinión pública. Pero son aumentos proporcionales. Son aumentos proporcionales, exactamente al 70%, que es lo que se estableció para el servicio urbano de pasajeros. Surge por los aumentos de costos. Surge por los aumentos de costos. Esto fue un estudio que hicimos a septiembre del 2022. Muy difícil hacer estudio de costos en este contexto inflacionario. Para los taxis y remis también hay un aumento del costo de la bajada de bandera. Es del 38,6% en promedio. Se aplica para el Gran Mendoza y para los distintos oasis que tiene la provincia. Las cámaras empresarias de taxis pidieron una actualización cada seis meses. Y nosotros correspondimos a ese pedido de estudio de costos. En el caso del transporte público fue un pedido anual. En momentos varios era el título con el que empezamos, porque le hemos ido desglosando, lo ha hecho Seba muy bien, cada uno de los incrementos en los servicios públicos, que reiteramos ya están autorizados. Hay algunos que comienzan a regir desde ahora y hay otros que tienen ya fechas establecidas. Seba, hablaste con gente también respecto de estos incrementos y también la cercanía con el mundial, ¿no? De alguna manera es sugestivo. Siempre que se acerca un mundial, en el inconsciente colectivo del argentino asegura que mientras estamos totalmente concentrados y divertidos, ocurren cosas en el país. Y es quizás una de las críticas que nos hacemos como argentinos, ¿no? Esta tensión por allí excesiva, pero por allí también comprensible, que le ponemos al mundial. Salimos a la calle a consultarle a muchos mendocinos que opinaba acerca de los aumentos y nos encontramos que espontáneamente muchos mencionaban esta situación, Dani. ¿Los escuchamos? Estamos en un mundo totalmente ficticio. Estamos manejándonos con moneda que no tiene valor, no tiene mucho peso. Con lo cual, bueno, es razonable que nos pase esto, seguir en esa ficción y que cada vez aumente todo mucho más. Un día antes del mundial. Justo y para que la película esté completa, porque el circo ahí es completo. Que el mundial desinforma a las personas de lo que realmente pasa en el país. Es mi opinión. Vamos a estar de juego todo el mes y después... ¿Y los aumentos llegaron? Los aumentos llegan y están y van a seguir. Como estamos todos locos con el mundial, entonces lo tomamos con menos onda. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Pero vamos, vamos, vamos a Argentina.